Hola a todos, en este video el desafío va a ser diseñar este juguete, ¿no es cierto?, que es un carro de bomba. Lo primero, antes de empezar, hay que definir cuáles son las partes, un cuerpo principal, un tapabarro, ¿no es cierto?, las ruedas, el eje de las ruedas y obviamente la escalera que se debe girar. Entonces, acá lo primero, antes de empezar, vamos a grabar el archivo, en juguete vamos a colocar bomba, estamos a 22 del 09 del 19, en la carpeta de juguete. Ahí está guardado, aquí se va a actualizar. Entonces, voy a crear un nuevo componente, vamos a colocar cuerpo, seleccionamos una cara, un sketch, aquí está de frente, pero después solo podemos cambiar. Y lo primero, vamos a crear las perforaciones del eje. Entonces, acá vamos a hacer bastante pequeño, un size, ¿cierto?, c de circunferencia, vamos a colocar una pulgada, ¿no es cierto?, ahora que tenemos eso, esto lo seleccionamos y lo transformamos en línea constructiva. Seleccionamos ambos, control C y B, y tenemos que copiar esto, ¿no es cierto?, a la derecha. Entonces, ahí, y lo desplazamos a una proporción más o menos unos 60 milímetros. Entonces, acá borramos eso, colocamos 60. Ok. Ahora tenemos que dibujar el perfil del cuerpo. Yo voy a trazar una línea acá, algo por acá. Estoy imitando, ¿no es cierto?, el perfil. No voy a hacer esta parte superior, lo vamos a hacer aquí inclinado. Después uno, después uno empieza a colocar número entero. Ahí, ¿cierto? Entonces, acá también tiene, ¿no es cierto?, el parachoque. Entonces, la T, vamos a suprimir eso. Entonces, ahora vamos a ver las dimensiones. Letra D, como estamos trabajando en madera, aquí vamos a colocar unos 6 milímetros y vamos a empezar a rectificar. Tratar de colocar número entero. Aquí unos 3,3. Ya que tengo una sierra de ese espesor. 20. 25. 30. 6,6. 16. 40. Ahí terminamos el sketch. Esta línea que está ahí, la suprimimos. Entonces, tenemos el perfil de nuestro vehículo. Vamos a extruir en forma simétrica con esta alternativa. Entonces, ahí podemos verla. Yo creo que podría ser unos 40 milímetros. Ok. Activo el color cíclico. Claro, nos faltó la ventana. Entonces, la ventana, seleccionamos ahí. Ocupamos la herramienta de offset. Entonces, es un menos 4 de esta distancia. Aquí vamos a colocar menos 5. De nuevo, porque coloqué en metro. Entonces, ahí. Un minúscula. Ok. Y letra L. Vamos a rematar justo en el vértice. Ahí. Entonces, letra E. Y vamos a cortar. Cortamos, ¿no es cierto? Lo largo. Entonces, ahí tenemos nuestro cuerpo. Está listo el cuerpo del vehículo. Vamos a colocar el eje, ¿no es cierto? Podríamos colocar el eje de la rueda. Entonces, activo el ensamble. Nuevo componente. Eje de ruedas. Y como son dos, control C y B. Esto debería copiarse. Copiar. Y pegar. Tenemos las dos, ¿no es cierto? Tenemos dos ejes. Entonces, acá todavía no dibujamos la figura. Entonces, la podemos colocar acá. C. ¿Cierto? Vamos a extruir. Esto, ¿cuánto era? Eran menos 40. Entonces, ahí tenemos nuestro eje. Este lo vamos a eliminar porque me equivoqué. Entonces, nuestro eje. Lo podemos sacar, este eje aquí hacia afuera. ¿No es cierto? Activo el ensamble. Tenemos eso. Las ruedas. Vamos a crear un nuevo componente. Ruedas. ¿Cierto? Ubico cualquier plano. Capturo la posición. Circunferencia. Entonces, vamos a colocar acá mejor la rueda. A modo de referencia. Y esto era una pulgada. Enter. Vamos a extruir esto. A unos 10. 10 milímetros. Ok. Entonces, este eje. Este eje quedó muy corto. Entonces, tengo que sumarle 20 milímetros. Lo activo. Entonces, acá. Ocupo press pull. O letra Q. Y marco 10. ¿No es cierto? Ok. Y por el otro lado lo mismo. Ahí me equivoqué. Porque tengo que recetar. Aquí tengo que marcar acá. Y un offset. Y ahora 10. Ok. Entonces, ahí tendríamos. Nuestro vehículo. Fijan. Se va armando de poco. La rueda. Control C y B. La copiamos. Y la lanzamos hacia el otro lado. Y la rueda. Control C y B. Hacemos lo mismo. Control C y B. Acá. Entonces. Ahí tenemos nuestro eje. Control C y B. Ahí. Tenemos eso. En lo que es el carro. Voy a hacer el guarda. Aquí la pieza. El guarda. Barro. Entonces, acá. Tenemos que crear un nuevo componente. Parece que es junto. Esto no estoy seguro. Vamos a dejar junto. Entonces, creamos un nuevo componente acá. Ahí en el borde. Y lo voy a hacer. Una proyección geométrica. Ahí. Y del carro. Entonces. Se fijan. Ok. Se ve una línea morada. Vamos a hacer un offset. Vamos a dejar aquí separado. Los tres milímetros. Esta L. Entonces, con tal L. Vamos a hacer eso. Vamos. Obviamente. A trazar acá. Si bien exagerado. Otra vez. Vamos a ocupar. Esta herramienta. Vamos a dejar aquí unos. Siete milímetros. La letra L. Estamos dibujando. Aquí esta pieza. ¿Cierto? Vamos a colocar de nuestra cosecha también. Y aquí. Coloquemos unos 60 grados. A ver cómo nos va. Para que sea fácil de cortar. O también. No podríamos ser. Ahí. Fijan. Y acá. Termina. Bueno. Yo aquí lo estoy terminando curvo. Podríamos. Trabajar. ¿No es cierto? En una línea recta. Ok. Entonces ahora. Vamos a recortar. Esto que de repente. Molesta mucho. Pero no cuesta. Ahí. Me pasé. Lo llenamos. ¿No es cierto? Y cortamos acá abajo. Esos excedentes. Que están ahí. Aquí hay algo medio extraño. Ahí uno tiene que ver. Está montado en doble. Ahí sí. Y la L. Para rematar acá al fondo. Entonces ahora. Vamos a ver. Cómo nos va con la extrusión. ¿No es cierto? Y vamos a colocar que sean también de 10. Ok. Entonces. Este. Esta figura. Que está ahí. Suelta en el espacio. ¿No es cierto? Control C y B. La tenemos que copiar. Voy a activar acá. Mejor en el ensamble principal. Como se ve. Control C y B. La copio para allá. Entonces tenemos eso. Ahora. Que tenemos tantas piezas. Vamos a hacer un primer guardado. Ahí se va a actualizar. Va a aparecer B1. Y que va. Tenemos que hacer. La parte del soporte. Entonces. La parte del soporte. Voy a ocupar. Un mid plane. O plano medio. Entonces. Vamos a marcar acá. Y acá. Y ahí se crea un plano medio. Ese plano medio. Sirve a referencia. Obviamente. Para poder. Crear esta pieza. Entonces. Nuevo componente. De acá. Soporte. Estamos en un nuevo soporte. Ocupamos el plano medio. Esta cosa es. Voy a ocupar un slot. Vamos a verlo. Vamos a proyectar. Algunas geometrías. Que nos podrían servir. De referencia. Entonces. Ahora el slot. Este slot. Lo vamos a dejar. En acceso directo. Lo ocupo bastante. Entonces. Ahí se va. A juntar. No sé si. Lo hizo. Parece que no. Bueno. Pero. Algo así. Vamos a colocar aquí. Unos 20. Tal vez. Está muy grande. Pero bueno. No importa. Ahora. Tenemos que excluir. Pero hay que hacer una perforación acá. Que aquí no se ve. Letra C. Entonces. Vamos a hacer una perforación aquí. La vamos a hacer. No. Vamos a correr el slot. Más abajo. Entonces. Voy a seleccionar. Cada pieza. Con chip sostenido. Mover. Algo por ahí. A menos 8. Ok. Circunferencia. Vamos a una circunferencia pequeña. De unos 6. Y ahora vamos a excluir eso. ¿No es cierto? Está en el medio. ¿Se acuerdan? El mid plane. Y simétrico. Vamos a colocar acá. Unos. 8. Ahí estaría. ¿Se fijan? Activo el ensamble. Entonces aquí se ven todas las piezas que vamos trabajando. Ahora. Que tenemos esto. Perdón. Esta. Esta escalera. ¿No es cierto? Que está de madera. Para efecto. ¿No es cierto? El video. La voy a hacer de plástico. Como si fuese una pieza. ¿No es cierto? Creada por inyección. Entonces. Nuevo componente. Ahí. Lo ubico acá. Tengo como referencia. Recuerden. Este soporte. Voy a vamos a proyectar la geometría. Ahí. Ok. Circunferencia. Ahora. Un slot. Nuevamente. Lo vamos a hacer bien. Vamos a dejar por acá. Una cosa bien larga. Ahí tengo. Vamos a marcar 100. Tiene que estar los 100. ¿No es cierto? Vamos a marcar 10. Ok. Extruir. Vamos a ocupar unos 6. ¿No es cierto? Ahora tengo que dibujar por acá al otro lado. Pero. Pero. Vamos a ocupar un midplane. Ok. Ok. Trabajamos con la herramienta de simetría. Entonces. Acá. Es un. Componente. Ok. Plano medio. Ahí está. Ahí se creó el. El mirror. Ahí estaría. Ahora. Hay algo. Que no me gusta mucho. Porque. Estoy dentro. Este sería otro componente. Se fijan. Entonces estaría mal. Aquí activo el componente. Entonces. Lo que yo hago. Creo un sketch. Sobre esa cara. Proyecto eso. Ahí está proyectado. Ok. Y. Vamos a excluir. Y acá son 6. Esta pieza. Obviamente. Tiene. Su. Ahí su peldaño. Vamos a crear acá. El peldaño. Voy a ocupar esta herramienta. Que es mirar. A ver si funciona. Uf. No funciona. Porque debería quedar. No es cierto. En. En vista. Vista acostada. Esa figura. Pero. Vamos a. A trabajar igual. Voy a activar el slide. Para que se vea en corte. Tras una línea acá. Esta línea tiene que ser. La voy a dejar así. Y voy a colocar acá arriba. Aquí un peldaño. De unos 6 también. Vamos a ver. Como nos va con este ejercicio. Un patrón rectangular. Después. Me mide la dirección. No es cierto. Podríamos colocar. Más peldaño. Ahí dice 3. Hay unos 5. Aquí vamos a colocar. Un número cerrado. 65. O podríamos dejar ese ahí. Se fijan. Y quedaría. Simétrico. Si yo supiese la dimensión. Vamos a ver si la podemos sacar. Tiene 100. Ok. Vamos de nuevo. Voy a. Entonces. Ahora de nuevo. Mira. Crear. Patrón. Rectangular. Rectangular. La dirección. Ahí dirían. 0.85. Entonces aquí. Vamos a colocar. No. Son 86. 86. 86. 5. Y acá. Vamos a aumentar. Para que quede simétrico. Ok. Le damos el sketch. Y ahora vamos a excluir. Recuerden que esta es una pieza. Bueno. Aquí. Aquí hay un error. Porque. Esta línea. No es cierto. Está. Está dividiendo. No es cierto. La figura en dos. Podría ser una línea constructiva. Pero vamos a excluir. Igual esto. Son como media luna. Que estoy marcando acá. Y. La extrusión. Hacia el objeto. Que sería la cara. Que está acá. Acá faltaría. No es cierto. Un eje. Digo esto. Como componente. Vamos a buscar el nombre acá. Ahí. Clicamos acá. C. E. Y. E. De extrusión. Y la extrusión. No es cierto. Al objeto que sería. Esa cara. Entonces. Si yo activo el ensamble general. Tengo todas estas piezas. No es cierto. Que están. Obviamente. Eh. Desarmada. Ahora. Ahora. Lo que queda. Es el ensamble. Pero lo vamos a ver en otro. En otro video. Este era solamente. El modelado básico. Me faltó la. Aquí la. La baliza. No lo voy a. No la voy a colocar. Bueno. Eso sería todo por ahora. Gracias por su atención. Gracias por su atención.